¿Qué tal? Yo soy Bernero, esto es Visión Sónica, acompañados de la banda Nibirón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquellos nos reciban un saludo de la banda Nibirón. Hola. Hola. Aquí en Visión Sónica. Pues bueno, muchas gracias por aceptarnos. Muchas gracias por la invitación. Pues platíquenos quién es primero que nada, si están ustedes dos aquí con nosotros y con los que nos ven en Visión Sónica, pero ¿quién más compone Nibirón? Somos cuatro en este momento que llegamos a la banda Nibirón. Ahorita los que hacen falta es el baterista Crisau, falta Ari que es el bajista. Y los que estamos en este momento, Liz y vos. Y que hayan vos y guitarra. Saludos. Pues muchas gracias, les comento. Pues en realidad, coméntenos, ¿en qué punto se encuentra Nibirón en este momento de su trayectoria? ¿Cuánto tiempo ya tiene? Sí. Bueno, pues ahorita ya el proyecto lleva tres años y medio más o menos. Ajá. Este, el proyecto pues se inició en 2009, iniciamos AI, bajista, Rizau, pues batería y yo, este, Yayan, que eran guitarristas. Ajá. Y en la búsqueda de elementos, en la búsqueda, estuvimos un año audicionando desde vocalistas, guitarristas, hasta tecladistas, todo para nutrir. Y en el camino nos encontramos a varias personas que también estuvieron ya un año con la banda. Y en la búsqueda también habíamos conocido a Ibici, pero por situaciones también se salió y ahorita ya este año apenas regresó. Y ahorita ya nos encontramos cuatro, se nos acaba de salir un guitarrista, pero andamos audicionando y andamos. Ahorita la banda se encuentra haciendo el siguiente disco, produciendo el año. Ah, qué bien. Estamos grabándolo y vamos a grabar aquí, que vamos a entrar aquí en el estudio, pues grabar eso. Sí, hablamos en cuanto a nosotros y nosotros, vamos a grabar nosotros ahora. Muy bien. Pues para la banda que no los conoce, bueno, como ya escucharon, ya tiene varios años en la escena. En este momento tenemos aquí el disco, que se llama 3600. Tiene un concepto bastante interesante, muy místico, con bastante significado, yo creo que tanto personal como ideológico. Háblenos de 3600, ¿qué puede encontrar la banda aquí en este disco? Bueno, realmente este disco está basado en una teoría, que es en base a la creación del ser humano, en base a la intervención extraterrestre. Ajá. Esto está basado prácticamente en esta teoría. Ajá. Y pues aquí vamos a encontrar temas, pues, que hablan sobre eso, ¿no? Lo que tenemos en Sumeria, a Anaki, a Sombron, 3600, la canción de Hay y Pata. Todos estos temas, pues, bueno, hablan de ciertos pasajes que tienen que ver con esta teoría. Ah, qué bien. Dentro de lo que viene siendo la cosmogonía de las letras, ¿cómo nacen estas? ¿Cómo hacen el libro para crear este material? Bueno, es desde, pues, el principio del proyecto, eh, pues, el proyecto nace porque Ari y Krizo, estaban en una banda llamada Mistral y llevaban la misma temática. Ajá. Y que teníamos como esas respuestas, ¿no? Claro. O no encontrábamos coherencia, por ejemplo, este, con la religión, pues, también no estábamos muy de acuerdo ni tampoco con ciertas cosas de la ciencia. Entonces, de repente, en la búsqueda, este, pues, el, todo lo que fue extraterrestres, la, este, Sumeria, por eso hablábamos desde el primer disco de Sumeria, porque, entonces, empiezan a ver, este, la civilización, ¿no? La primera civilización, pero ya, este, son humanos que tienen genética extraterrestre. A lo mejor se ve todo bien fumado, ¿no? Se ve bien, pero, este, o sea, por dar cuenta que eso es como si fuera la religión de la banda y de cada uno de nosotros, o sea, no es así de, que a lo mejor uno cree en Dios que todos creen, o uno es, este, satánico, o lo que sea, ¿no? Claro. O sea, que realmente agarramos todo lo que, entre comillas, nos convenga, pero, principalmente, que nos den respuestas para, para, pues, también en nuestra vida. O sea, es como un estereotipo de vida, ¿no? Porque la temática es tan importante como la música. Y, de hecho, tiene bastante repercusión, ¿no? Todas estas teorías que se manejan, no son tan, tan fumadas ni tan descabelladas como, como suenan, ¿no? Claro. Como podemos llegar interpretables. Así es, ahorita no estás fecha, ¿no? O sea, que ya se están sacando cambios bastante importantes. Es como una modita. Exacto, ya. Así es. Exacto, ya. Lo que pasa con tu mano, esteas age. Pero, aquí, con tu mano, nunca asabecu houses! Qué es así a la tensión. Vale. Lo que pasa con tu governor. Eso pues eso, yo sé, es tan fácil. Lo que pasa si puede decir otra vez. ¡Gracias! ¿Me anotaron algún comentario? ¿Ya saben cuáles son los medios para enlazarnos? Ahorita la banda no tuvo muchas presentaciones en este 2000. Muchos cambios, muchos cambios en la banda. Yo creo que tuvimos contado como unos ocho o unos diez. Digamos que así como que los más relevantes que tuvimos fue a inicios de este año con Veracruz. Regresando con la gira que teníamos, celebrando el aniversario de Nibirón en el Club Factor. En el Club Factor que realizamos un evento. Y ya posterior a eso fueron en el evento. Las propias que tuvimos. Estos ya cada día más populares propias que hay en las situaciones. Que bien, ¿no? En este caso. ¿Y cuál es la meta? Me comentaban hace un momento que este es el primer disco 3600. Es el primer disco de la banda. Están en el proceso de un segundo. ¿Qué nos platican de ellos? Sí, bueno. El primer disco logramos con Max Studio con Miguel Ángeles Cavera. Fue Tizel. Y pues bien, estuvimos muy contentos. Bueno, ya con la madurez musical y con la madurez de cada uno. Pues de repente el trabajo no es tan bueno como creíamos. Entonces ya el siguiente material tiene más madurez, tiene más fuerza. Ya tenemos una visión completa de lo que queremos, ¿no? Ya definido. Ya definido lo que va a sonar. Y este, de repente lo vamos a grabar aquí. Estamos montando aquí un estudio y lo vamos a grabar nosotros y a producir totalmente nosotros. Eso va a ser independiente. Independiente. Y este... Autogestión. Así es. Y se va a enfocar especialmente en la onda ufológica, ¿no? Así de ovnis, afunciones, grises, ya se trata de esto. Entonces se enfoca más como en cultura en Sumeria. Pero... Ahorita estamos apasionados por los subwins y los extraterrestres y todo ese tipo de cosas. Ahorita tenemos un demo también que es el siguiente sencillo de ese disco que llama Abduction. Ya lo tienen. Ya está. Es un demo apenas. Ya está por ahí en internet. Repítaselo. ¿La banda cómo se llama? Abduction. Abduction es el primer demo del siguiente. El primer single del siguiente disco. Para que lo chequen en los espacios de la red. Así es. De hecho, lo pueden encontrar en YouTube. Así lo buscan como tal en Abduction. De hecho, el video más reciente que tenemos, pues, atacando en vivo es en el aniversario de la revista Sliders. Ah, muy bien. Ahí pueden encontrar. De hecho, también les vamos a colgar en este y en los espacios que maneja el llamado a la bestia, los links para que ustedes conozcan más acerca de la banda y del material que nos ofrecen. En el caso de lo que viene siendo etiqueta, sé que no estamos todos en la común, pero generalmente particularizamos nuestras labores, ¿no? Claro. ¿Cómo le llama, cómo llama al género en el cual están desarrollándose? Metal Concertual. O sea, realmente nosotros, de todos los sonidos o todos los géneros que existen, hicimos una mezcla y llegamos a un punto en el que acordamos llamando Metal Concertual, precisamente porque tiene muchos cambios, tiene muchas variantes, tanto en la temática como musicalmente. Y es por eso que decimos que fue lo que está pasando. Ah, ok. ¿Cuál es la vertiente a la cual más se inclina, digamos, en cuanto al ritmo, este metal conceptual? Bueno, pues tratamos más o menos de hacer una mezcla desde todo lo que es metal, black, red, trash, heavy, speed, no sé, de lo que se vea ocurriendo, si queda o se ensambla o de repente es así cosas locas, ¿no? Lo tratamos más experimental. Inventemos también cosas como viajes como pinfloor acústicos, este, hip-hop, etc, cosas así. Entonces, por ahí tenemos un bossa nova con voces black metal. O sea, andamos en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de... O sea, a lo mejor es muy, muy trillado decir, ah, es que decimos una banda que no sabemos de dónde nos encasillan porque tocamos esto y esto y eso. Pero ahorita usted está también muy de moda esas cuestiones, ¿no? Entonces, todo es válido. Al final de cuentas, lo que nos apasiona a nosotros, pues, es la música. Antes de ser un metalero, rockero, o sea, que eres músico, claro, eres músico. Entonces, solo que olvidémonos de etiquetas y que soy bien true y que... Ah, sobre todo esto, ¿no? Uy, 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 uy. O sea, nosotros realmente nos valen todas esas etiquetas y hacemos lo que nos gusta. Y por ahí también en ese mismo de bossa nova entra también de repente un disco. O sea, música disco. Estamos abiertos a todo. O sea, la de queso musical que crean o que le agregan a sus rolas es precisamente, ¿no? De lo que vienen o de lo que crecen como músicos o han crecido como músicos, ya no como apasionados o como gustosos de algún género o de alguna línea en particular, ¿no? Y eso es bueno. Y eso es bueno. Música Mencionan y algo muy curioso los dos, pude percibir que notan su propio crecimiento de este material al nuevo que están produciendo en cuanto a crecimiento y amplitud musical, ¿cómo notan o cómo notaron que en realidad ya tenía que sonar mejor? ¿Cómo se exigen eso? Bueno, es que para empezar, el día de ese disco lo grabamos nada más los tres, estuvimos en unos encontrados, I, Soul y no sé, lo vi ahí. Entonces, obviamente, pues, entre comillas es un poco más fácil porque no hay, a lo mejor, tantas ideas, tantas cuestiones y decimos, bueno, ya sí ya, ¿no? Entonces es de tres, pero volvemos, es el levante, la banda madura, llegan estos nuevos elementos, entonces ya hay más, este, más ideas. Y también es un poco más difícil porque de repente no todos estamos de acuerdo, de repente, pero al final de cuentas es nutrir, nutrir y eso es madurez, o sea, quien llega tiene que tener, por así que la mente abierta para decir, para contar, pues, aquí, para contar, para lamentarse, ¿no? Exacto. Entonces, es parte de la madurez, ¿no? O sea, ella es parte de nuestra madurez también, obviamente, y también hace poquito que seamos fue guitarrista, también fue parte fundamental de la madurez de la banda. Un saludo, por cierto. Un saludo, Neferon, bueno, es Eneas, este, y vamos a aprenderlo, aprendes de tus errores que tuviste, digo, de repente estás muy esperanzado, que, ah, va a ser el súper, de riscazo y con el tiempo te vas dando cuenta de que, pues, hasta de realidad, a mí en lo personal de repente ya como que me va a flojera, digo, ya, o sea, ya, 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 buenas canciones, tienen muy buenos ritmos, las fusiones como ya pudieron escuchar de propia voz, son parte de lo que viene siendo la banda de los mismos integrantes y del gusto que estos tienen hacia la música en general, sin etiqueta, sin nada por el estilo, simplemente la planeación de los sentimientos y de los gustos en una creación nueva, una creación diferente. ¿Qué les espera a la banda este 2013? Si no se acaba el mundo, por supuesto, ¿qué les espera a la banda? Pues generar un crecimiento, la intención que nosotros tenemos aparte de seguir con toquines o seguir con eventos, pues es mostrar otra cara de video, o sea que también tiene un crecimiento en la cuestión de que podemos grabar nuestras propias rolas, mostrándolos ya en un estudio, ¿no? Que es de la banda, ¿no? Entonces, mostrar también esa nueva. Es importante yo creo mencionar que, o sea, la banda trae un show, o sea, nosotros nos nos da cuenta que no es, no es, no lo hacemos de hobby, no lo hacemos, por algo nos toca tocar y pues bueno, ¿no? O sea, es un trabajo, o sea, nosotros nos dedicamos 100% a la música, entonces, desde lo visual hasta la música, hasta el sonargie, dar un buen show, todo lo que, aquí yo creo que hace falta, en México hace falta educación, referente al metalero también, ¿no? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Porque están acostumbrados a que las bandas extranjeras, pues den un buen show, tengan intros, tengan hasta coreografías, con las matas, o qué sé yo, ¿no? Vestimientos, pero están acostumbrados, pero cuando alguien aquí en México lo hace, es decir, luego luego empiezan los chiflidos, luego luego empiezan ya apúrense, ya bájense, ya esto, ya, aquí, que aquí no tengamos educación con nosotros mismos, ¿no? O sea, una entrevista también que yo mencioné hace poco, yo mencioné que, o sea, pedimos mucho apoyo, pero entre los mismos, entre nosotros nos damos, metemos el pie en pantas, y de repente, o sea, decimos, ah, es que cómo voy a escuchar pop, o sea, lo voy a poner más extremo, cómo voy a escuchar reggaetón, ese reggaetón, pero no estamos viendo que ellos mismos son los que se siguen apoyando, por eso crecen, o sea, independientemente sean mierdas, o sea, géneros o no, yo creo que... Por el apoyo crece, pero nosotros no crecemos porque no hay apoyo, y lo vemos que nada más son los mismos de siempre, o sea, el circulito es, no, este, yo, yo nada más quiero ganar lana, yo, yo, nada más, oye, déjame entrar, ¿no? Apóyame, no, 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 si me das lana, sí, si no, no, o sea, ni promotores, ni bares, ni nada, quieren apostar, ¿no? Si pagan con chelas, ¿no? Sí, pero tienen miedo, tienen miedo a las inversiones, tienen miedo, son muy apresivos hacia el barro, pero yo creo que también es algo que a la banda debe de arriesgar, a ver, estás a pagar un boleto, un boleto, no sé, de 30, 50, 100 barros, que te lanzas a conocer algo, algo diferente, algo nuevo, que se hace aquí en casa, ¿no? Está bien, que bueno, todos tenemos nuestra banda particular y predilecta, ¿no? Muchas gracias a la unidad nacional, pero yo creo que también hay que tener esa, esa, esas ganas de crecer, de ampliar el horizonte y de conocer a bandas que hacen excelentes materiales y que hacen excelentes rodas y que por supuesto ya los puedes checar en el espacio de la web, este, pues, ¿algo más que quieran agregar? Pues, no, o sea, realmente no, solamente que se abran un poquito más a la escena metalera de México, o sea, que no cataloguen ya, pues, la apariencia de una persona o banda, ¿no? que ya es mala, si ni siquiera no se lo escucha la cuenta, o sea, que sale un poquito más abierto, eso es todo lo que yo quisiera ver. También que visiten nuestras páginas. ¿Qué son? Es el www.myspace, llamar Nibirón, y en Facebook nos pueden buscar como Nibirón MX, Nibirón lo escriben con N y latina, B de burro, doble y latina, R o N, así buscan. Más fácil, no es fácil. Gracias. Ahí es donde nos pueden organizar y pueden bajar el material que tienen, conózcanlos, aventúrense y a conocer grandes bandas en México, Nibirón es una de ellas, y pues bueno, no me resta más que pedirles que nos sigan particularmente o regularmente en el espacio, les estaremos avisando cada cuando suben los videos. Por nuestra parte es todo, les agradecemos, Nibirón, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los que nos ven. Saludos a alguien en particular. Bueno, a los dos que faltaron, Ari, un saludo. Este, a todos los fans de la banda, ¿no? A todos los que nos han apoyado. Y que sigan apoyando al metal y a la escena nacional. Así es. Yo soy Guerreo, esto es Misión Sónica. Nos vemos. Gracias. Más. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!